Hola, hola, te saluda Adalimas de Adalimas.com y en este tercer tutorial de Aweber te voy a enseñar cómo crear los mensajes de seguimientos para esa lista y cómo tú puedes de una manera sencilla crear tus primeros mensajes. Te recomiendo que te registres a este canal de videos para que así no te pierdas ningún tutorial de lo que voy a estar compartiendo cada día acerca de Aweber. Bueno, entonces voy a continuar con la lista que había creado ya, la de Prospectos Wasanga. Entonces para crear un mensaje de seguimiento vas a venir aquí donde dice Message. Entonces vas a crear una secuencia de mensajes de seguimiento, o sea una serie de mensajes de seguimiento. Voy a hacer clic en Follow, te aparecerá esta pantalla. Entonces aquí le vas a decir que tú vas a crear tu primer mensaje de seguimiento. Hago clic en el botón verde para crear mi primer mensaje de seguimiento. Ok, vamos a esperar que termine de leer la página. Algo muy importante, aquí no tenemos que detener un poco porque esto sí que es importante. Este es el template en blanco. Te recomiendo que utilices este template hasta que estés un poco más avanzado y ya puedas escoger otro template, ponerle diseños y demás. Utiliza el blanco. Adicional se ve muy profesional, en blanco todo, o sea sin diseño por el momento. Entonces, lo primero es el título. Aquí tú vas a poner el título o el sujeto de tu mensaje. O sea, lo primero que la persona va a ver en su bandeja de entrada es este mensaje, este título. O sea, que es muy importante que sea un título que capte la atención y que vaya atado a lo que tú ofreciste en la página de captura por la cual la persona dejaron sus datos o en el blog tuyo. O sea, lo que te quiero decir es que si utilizaste una página de captura donde insertaste el formulario que creaste aquí para esta lista, o sea, si estás ofreciendo, por ejemplo, cómo aprender a prospectar online, pues esta serie de mensajes que tú vas a crear ahora tiene que añadirle, aportarle valor a esa persona porque la persona se registró para aprender estrategias de cómo prospectar online. Es un ejemplo. Si la persona se registró a esa lista que tú creaste porque la persona está ahí interesada en recibir un reporte que tú estabas ofreciendo, donde tú enseña cuáles son los tres pasos para una persona ganar dinero con un blog, pues entonces en los mensajes de seguimiento que tú vas a crear para esa lista, debes de enviarle este contenido que le ayude a esa persona cómo ganar dinero con un blog. O sea, que el contenido que la persona va a recibir en estos mensajes de seguimiento tiene que ir muy atado a lo previo, o sea, al por qué la persona se registró en tu lista. Entonces, el sujeto es muy importante. Dentro de nuestro equipo, en el Dream Team, tenemos una lista de sujetos que tú puedes utilizar una lista bastante extensa. La subió este Luis. Tiene una lista bastante extensa de sujetos que tú puedes utilizar. El sujeto es muy importante que capte la atención, o sea, que ese sujeto se tiene que destacar en esa bandeja de entrada. Para aprender a escribir buenos emails y que capten la atención y que hagan que la gente haga clic, te recomiendo a 100% o 200% el curso de mentalidad imparable. O sea, si tú estás mirando este tutorial y tú no eres parte de lo que es mi equipo, el Dream Team o de la plataforma de Guasanga, ponte en contacto conmigo y pregúntame cómo tú puedes adquirir ese curso de mentalidad imparable. Es un curso que te va a enseñar cuál es la estructura correcta para escribir mensajes de seguimiento y que estos tengan un alto porciento de apertura. Y bueno, si ya tú estás dentro de la plataforma de Guasanga, pues entonces ya sabes cuál es el curso de mentalidad imparable, ya sabes dónde ir a buscarlo y dónde comprarlo. O sea, contacta con tu sponsor si necesitas ayuda y te puede decir. Los emails son, o sea, los emails son una arma muy poderosa para tú crear esa relación con tu prospecto, con la persona que dejó su nombre y su email en ese formulario. O sea, el trabajo ahora es que comienza. Ahora comienza un proceso de tú crear una relación, de desarrollar afinidad, crear credibilidad y confianza con esa persona que dejó sus datos. O sea, esa persona confió en ti, en lo que tú le estabas ofreciendo, por eso dejó sus datos, así que no lo puedes desfraudar. Lo primero que vas a utilizar es un sujeto que cause curiosidad. No puedes dar todos los detalles en el sujeto porque entonces no vas a incitar al suscriptor a que abra el email. Así que no le puede dar todos los detalles en el sujeto. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un sujeto. Le voy a poner a este, el sujeto que voy a utilizar para esta lista, para este primer mensaje. Le voy a poner la información solicitada está adentro. Eso es lo que va a aparecer en la bandeja de entrada de la persona que me deje sus datos. Ese es su primer email. ¿Por qué le pongo la información solicitada está adentro? Porque esa persona se registró a mi lista y bueno, ya se registró, dejó sus datos y en ese primer mensaje yo le estoy diciendo que la información solicitada está adentro. Entonces voy a borrar esto, este texto y aquí tú vas a escribir tu email. Lo puedes escribir directamente acá en la plataforma de Aweber o lo puedes escribir en un bloque de notas o en Word y después copiar y pegar. Te recomiendo que si vas a utilizar, si lo vas a escribir aparte, escribirlo en un bloque de notas porque los bloques de notas no traen códigos, no arrastran código. Si lo haces en Microsoft Word, puede ser que traiga algún código de Word y después te dé un error acá en la web. Así que lo puedes escribir en un bloque de notas, acomodarlo bien chévere y después pegarlo aquí. O lo puedes escribir directamente aquí dentro de Aweber. Entonces lo primero que tú vas a hacer es que tú vas a decirle hola, hola fulano de tal. Para que ese mensaje salga personalizado, o sea que la persona que se registró a tu lista se llama María. Entonces el primer mensaje que esa persona va a recibir va a decir hola María. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Para que el mensaje salga personalizado, lo único que tienes que hacer es, después que escribiste hola, vas a ir acá arriba en esta línea donde dice personalizar, vas a hacer clic aquí en esta frechita y vas a escoger la opción de su primer nombre. Tú no quieres que le salga personalizado con su full name, con el nombre completo, hola María Pérez. No, con el nombre es solamente suficiente. O sea, se ve como que, no sé, como que no se ve así como que tan demasiado serio, como que hola María Pérez. No, hola María. Así se ve mejor. Con esta más, entiendo yo. Entonces le doy a clic aquí. Ah, el cursor estaba donde no debía de estar. Así que voy a poner el cursor aquí porque aquí es que quiero que me salga el nombre. Hola María. Voy a personalizar y escojo first name. Ahí lo tiene. Hola María, ese es el código para que salga personalizado. Lo voy a dar enter. Voy a poner aquí, por ejemplo, te escribe a Dalimas. Te felicito por haberte registrado a mi blog y por estar interesada o interesado porque no sé si fue hombre o mujer la que se registró en este reporte. Vamos a ponerse un ejemplo así. O estar interesada en mis artículos. Enter. Nunca lo dejo, nunca escribo el email que se vea así tan ancho, tan largo, porque después cuando lo vas a ver en tu bandeja de entrada, se ve como que muy ancho, así. O sea, para la visión, según estudio, la persona leemos de izquierda a derecha, pero no llegamos tan lejos. Así que es mejor que sea un cortito, que sea un estrechito. O sea, le puedes dar enter. Entonces aquí tú vas a escribir el texto, ¿verdad? Sigue escribiendo el texto. Te escribí a Dalimas. Te felicito por haberte registrado a mi blog y por estar interesado en mis artículos. Si fue que la persona se registró para recibir un reporte, pues entonces le da las gracias por haberse interesado en tu reporte. Te gustaría saber cuando termines de leer el reporte, si te gustó, no te gustó, no sé. Es cuestión de que, es cuestión de que uses tu creatividad, pero los mensajes son muy personalizados. Eso depende del objetivo, el propósito por el cual lo estás haciendo. Así que por eso te recomiendo que adquieras el curso de mentalidad imparable para que puedas hacer unos mensajes que vayan enfocados en ese objetivo o ese propósito que tú tienes. Mentalidad imparable te va a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Aquí ahora no lo puedo hacer porque es un curso muy extenso y requiere de mucho estudio y no me puedo poner a explicar aquí paso por paso cómo crear un mensaje, ¿verdad? Así que revísalo con calma en el curso de mentalidad imparable. Entonces, una vez terminaste ya de escribir tu texto, vamos a la derecha, voy a bajar, terminaste de escribir tu texto. Recuerda que al principio hicimos, creamos la firma de tu lista. Entonces, aquí donde dice Signature, tú vas a hacer un clic aquí, lo vas a dejar presionado y vas a arrastrar y vas a acomodar al final. Aquí va a salir la firma. Esta fue la firma que pusimos cuando se creó la lista. O sea, cuando tú creaste la lista, esa fue la firma que tú pusiste y esa es la que va a tener ahí por defecto. Si la quieres modificar, lo puedes hacer. Puedes borrar, puedes dar un enter y añadir otra cosa que quieras añadir. Entonces, hago un clic fuera para desactivar. Siempre que quiero activar algo, tengo que hacer un clic fuera y después el clic adentro para poder escribir. Un clic adentro del cuadro para poder escribir. Si estoy fuera, no me va a dejar escribir. Tengo que hacer el clic adentro. Igualmente en la firma. Si quiero editar la firma, hago clic acá en la firma. Ahora bien, recuerda que también añadimos las redes sociales. Entonces, aquí donde está el pajarito, el de Follow Me, vas a presionar y lo vas a arrastrar y lo vas a traer hasta debajo de tu firma. Ahí lo sueltas. Hago un clic fuera. Ahí quedó activado. Entonces, a mi derecha, puedes ver aquí a tu derecha, si por casualidad no quedó uno de los dos, no quedó activado, aquí a tu derecha, en este panelcito, te va a salir la red social que no quedó activada. Entonces, simplemente le vas a hacer un clic y la activas en caso de que no te salga. Bueno, ya este email está hecho. El primer está listo, el primer email. Si tienes los emails, si estás utilizando los emails que te da predeterminada la plataforma de Wasanga o los emails que tenemos dentro del Dream Team, pues solamente es cuestión de copiar y venir aquí y pegar. O sea, copiar y pegar acá en este espacio, ponerle la firma y las redes sociales. Entonces, me voy a ir abajo a la derecha, le voy a dar a guardar. Pero antes de pasar al próximo paso, voy a subir y voy a ir a test. Quiero probar cómo se ve el mensaje. Aquí tú puedes ver un preview cómo se ve el mensaje. Si lo quieres enviar a tu email, lo puedes hacer. Aquí va a salir tu email y le das enviar el test, enviar la prueba. Y entonces vas a ir a tu bandeja de entrada a tu email, este que está acá, y vas a ver cómo se ve el mensaje. Si te gusta, pues bien. Y si no, pues vienes y editas el mensaje. Bueno, le voy a dar a back. Voy a ir para atrás. Lo voy a dejar así. Me gustó cómo está. Bajo al final. Me voy ya a la parte que dice próximo, al Next. Entonces, en Next le voy a dar, lo único que voy a hacer es guardar y darle a exit. Ok. Entonces, ya está el primer mensaje. Está creado. Automáticamente una persona se registre a la lista, a esta lista de prospecto Wasanga, a esta lista que está aquí. Este es el primer mensaje que va a recibir. Si yo quiero luego editar ese mensaje o cambiarlo, simplemente tengo que venir aquí a donde dice Edit y vuelvo a mi template donde está el mensaje y aquí edito. Hago clic adentro para que se active la opción de texto y entonces puedo borrar aquí, eliminar espacio, darle Enter más espacio. Entonces, edito. Si editaste algo, pues entonces lo tienes que guardar otra vez. Próximo paso. Salvar y salir. Si sigues el tutorial al pie de la letra, no hay por qué perderte. Ahora bien, ya está creado el primer mensaje de seguimiento, pero con un solo mensaje de seguimiento no es suficiente. Mínimo, tú tienes que crear 10, una secuencia de 10 mensajes. Cuando ya estés un poco más avanzado, que ya tengas tu curso de mentalidad imparable, que te recomiendo que lo tengas ya. Este, puedes crear una secuencia de mensajes, de 30 mensajes, para que una persona que se registre reciba 30 días consecutivos seguimiento de tu parte de manera automática. Entonces, para crear el segundo mensaje de seguimiento, lo que tengo que hacer es en el botón verde a mi derecha, dale a Create Fall Up. Voy a crear el segundo mensaje. Por ejemplo, estoy regalando un curso de tres videos. Voy a poner aquí, video número uno. Así que estoy regalando un curso, ¿verdad? Entonces le pone video número uno del curso gratuito de marketing, por ejemplo. Ahora bien, si es tu primera lista, tu primer mensaje, tus primeros mensajes que tú estás creando, te recomiendo que aquí le hables un poco de ti. Le puedes poner aquí, conoce, conoceme un poco más. O conoce un poco, conoce un poco, conoce un poco de Ada Limas. Por ejemplo, pone ahí tu nombre, el segundo mensaje. Vienes aquí, escribe hola, fulanito, te saluda Ada Limas en este mensaje. Te quiero hablar un poquito de mí. Sé que eres nuevo en mi blog, por lo tanto, me gustaría conectar un poco contigo, que supieras un poco más de mí y de por qué, de quién soy yo y de por qué me deberías escuchar. Y lo puedes poner aquí para conocer un poco más. Haz clic aquí o en este enlace. ¿Qué puedes poner aquí? El enlace de tu página donde habla de ti, de tu historia. Vas a tu blog, copia la URL, que es la dirección que sale acá arriba, copia la URL de la página donde está tu historia, la copias acá, esa URL y listo, para que la persona, este, conozca un poco más de ti. Ese sería el segundo mensaje. Vamos a hacer un ejemplo de que aquí está. Conoce un poco más de mí. Haz clic aquí. Aquí abajo le pones el enlace de la página donde está tu historia. También le puedes poner aquí y sombrea. Haz clic aquí. Vas a poner un hipervínculo o un enlace que la persona, cuando haga clic ahí, ese enlace va a estar activo y va a ser redirigido a la página de tu blog donde está tu historia. Para hacer eso, marca, sombrea aquí la palabra. Te vas a ir aquí arriba a las cadenitas, en estas cadenitas. Aquí dice URL. Ahí tú vas a poner la URL de tu blog o de tu página donde está tu historia. Entonces, le doy. Ella hace una búsqueda. Cuando te hace el checkmark verde, que está bien el enlace, le dices OK. Cuando hace clic fuera, mira, quedó activo el enlace. ¿Qué va a suceder? Si la persona hace clic directamente ahí, pues va a ser redirigido a la página donde yo lo quiero enviar. Entonces, le voy a dar a, recuérdate, la firma. Recuerda siempre poner la firma. Haces un clic fuera para que se desactive. Voy aquí, arrastro la firma. La pongo acá abajo. Voy a ir a buscar mi enlace a redes sociales. Lo arrastro hasta acá abajo. O aquí lo pongo. Lo voy a poner arriba de la firma. Le doy a guardar. Le doy a próximo. Ahora bien, esto es bien importante. Aquí dice 999. Quiere decir que este mensaje, la persona lo va a recibir 999 días después del anterior. O sea, eso como que no nos cuadra, ¿verdad? No te cuadra. Así que aquí va a poner un 1. Me salí, perdón, me salí. Voy allá otra vez. Vamos a darle próximo. Voy a darle un clic acá y voy a borrar ese 999 y le voy a poner un 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona va a recibir este segundo mensaje un día después del anterior. Entonces, ya le puse un 1. No toco más nada. Le doy a save and exit. Que guarde y que salga. Que guarde los cambios y salga. Entonces, aquí ves que ya el número 1, que fue el que hicimos, el número 2. Entonces, la conoce un poco de Adalimas. La persona un día después del anterior, aquí te lo dice un día después del anterior, va a recibir este mensaje. Para el tercer mensaje, vas a hacer exactamente lo mismo. Vienes a crear follow, crear un nuevo mensaje, vuelve y escribes el mensaje y entonces le pones un día después del anterior. Si quiere que se vaya dos días después del anterior, pues le pones un número 2. Si no, le sigues poniendo un 1 para que siempre se vaya un día después del anterior. Y así sucesivamente hasta crear una lista de 30 mensajes de seguimiento. Bueno, espero que hayas aprendido cómo crear una secuencia de mensajes de seguimiento dentro de Aweber. Recuerda registrarte o suscribirte a este canal de videos para que te mantengas recibiendo los demás tutoriales. Te envío un fuerte abrazo. Se despide Adalimas de Adalimas.com. Bye, bye.